Es frustrada, sonríe por delante, apuñalando por detrás Ya tú la voz, no te vas, no te vas, no te vas Vivo, me pide, viento, viento, no te vas Escúchame que canto al lado de mi corazón Un nuevo día se levanta por salir del sol Estoy bien, vivo, me va bien Pero complicate, no las dos que piso volver El mundo atleta, miro, traje la poca senta Una pegando, tiro y miro se manifiesta Trabajando sin tener que comer Mientras puedes ser perdido, nada más nace Un nuevo día, floto y llevo el lugar mejor Desde la libertad, siempre nunca queda mejor Y la vida que nos mata y te deja empezar Sobre el mundo, aunque eres lo que tienes, da igual Mira la música, puede conseguir, va bien Todos los problemas, tú la tienes, tengo algo pa' ti Y si la vida se me sienta complicada Yo quiero ti, hermano, eso no es ver el nada Me pongo a caer en el nada La cosa se complica, quien te quiere ayudar He 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 Camino fibra a llamada Counter el mundo, triunfio, mamá He you me Yo no, yo, yo Yo, yo, yo... Yo no la co foundations, yo Yo, yo Yo no me pido La locatoria mi legislación Adorar, vamos con crack Bueno lo un fin para cuerpo Ya todo rico, papá Pasaron años, hoy son 3 elementos Te sigamos, papá, lo seguimos cumpliendo el gesto Santo Barrio no es el profundo de creer Pero con papá siento feide, dime quién dime bien ¿Qué es el creer? Se vive, dice un culo vivo, lo difícil pasa con mi vida Yo me he dicho, confío en mí, nunca aquí, papá You know me, por mí, si estoy de verdad, no Quiero tu apoyo, eso no me hace falta Tú sabes que mi camino, mi Dios es por un trampa En esta vida nadie, nada te regalas Que para tú, a veces, ya no lo paga Mi fallece de que nunca duraba, mi mensaje piñalado Yo me he dicho, me he dicho, me he dicho, me he dicho, me he dicho La cosa se complica y quien te crema en tu lado Abriendo mi balcama, las abro con todo el mundo Yo me he dicho, me he dicho, me he dicho, me he dicho Sofríen por delante, por delante, por delante Yo nunca compro tu arma, alfano, 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 alfano Yo nunca compro tu arma, alfano, 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 alf No, no, no ¡Guién, gracias a ti! ¡Vamos, goh! Veste mi corazón esta arma No pongo nada Ponernos cur petsí Un placer estar aquí, gracias gente.